¿Qué es la entidad de segundo grado? Es correcto, como todos los años y desde hace ya mucho tiempo. Bueno, ADESA, que es nuestra entidad de segundo grado, nos permite poder hacer la cena, el evento, perdón, de fin de año, en donde en el Día de Comercio hacemos el reconocimiento o la distinción al mérito a distintas empresas de la ciudad. Cada centro presenta su postulante, vamos a decir. Bueno, teniendo en cuenta, como siempre decimos, una serie de cosas que se ponen en valor, como es la trayectoria en principio, la evolución que tuvo, sobre todo en el último año, la presencia, lo que le brinda la ciudad, o sea, el referente como asociado que tenemos en ese año. Y bueno, todos los años vamos eligiendo uno que, lógicamente, siempre es totalmente merecido. Paso Centenario Alimentos, que bueno, todos conocen como Panadería Centenario, bueno, que se sabe que en la ciudad hoy tiene una presencia importantísima, no solamente para la ciudad, sino que regionalmente es una de las empresas que se brinda para todos aquellos que vienen a la ciudad por distintos motivos. Sí, nosotros ya nos planteamos en el año 1959 con la familia de mi esposa, donde empezó la panificación acá, donde eran cuatro panaderías. Ya en 1986 hicimos algo más grande relacionado con la familia, y hace 14 años Centenario Alimentos, donde tuvo una producción muy distinta a la que tuvimos en aquel momento. Ahora se creció mucho más rápido que la primeros 27 años. Entonces, de ahí partimos a objetivos y fuimos cumpliendo, si bien con todas las trabas que tuvimos, con todos los problemas que nos dan vuelta alrededor económicamente y demás, pero nunca hay que aflojar. Llegamos a esto, y gracias también a la incorporación de Leandro, también le dimos una forma, le dimos un empuje, le dimos una impronta distinta a los efectos de que esto no pare. Y vamos a seguir. Como si hasta ahora sobrevivimos muy bien, calculo que más adelante va a ser mucho mejor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, exactamente, tercera generación. Lo que buscamos cuando yo me incorporo, cuando yo estoy de ingeniería, buscamos darle un poquito un perfil un poquito más industrial, sin dejar de perder lo artesanal, estandarizando procesos, viendo y poniendo el negocio a futuro. En el año 2014 hicimos una de las inversiones más grandes, que fue la sala de producción, en el cual en ese momento teníamos para poner cinco subproducciones en Cañada. Hoy vamos por la cuarta en Cañada, nos queda para una más. Y ya nuestro próximo objetivo es hacer una planta industrial en el cual podamos ya abastecer a Cañada y a la región. Y también en el último año, viendo la necesidad de todo lo que sea consumo libre de gluten, una cuestión de responsabilidad social, hay un montón de gente que queda fuera de nuestros negocios y planteamos hacernos una panadería libre de gluten, en la cual ya hace de febrero la tenemos abierta, en la esquina de San Martín y Brown. Tiene otro nombre, se llama Báquer, pero es del mismo, no está del mismo grupo. La desprendimos un poquito del nombre, por una cuestión de que la gente que realmente tiene problemas de intolerancia a las harinas de trigo, a toda la parte del gluten, propiamente dicho, o que quiere una alimentación diferente, darle la posibilidad y dejarla un poco fuera de lo de centenario por una cuestión de seguridad alimenticia. Bueno, como planteaba, hoy en día estamos muy bien, estamos muy fuertes, pero tenemos ya el objetivo puesto en la próxima etapa, que vendría a ser justamente la planta industrial, si es posible, en el Parque Industrial de Cañada de Gómez, que estamos haciendo todos los trámites como para seguir creciendo y poder brindar no solamente a Cañada, sino también a la región. ¿En la actualidad, con cuántos espacios cuentan, con cuántos empleados? Nosotros tenemos cinco sucursales en Cañada, tenemos la Casa Central, la Casa Matriz, donde se hace toda la producción en Casa Centenario, la Cafetería del Centro, en la cual contamos con 200 metros cuadrados, salas de coworking, bueno, todos los espacios diseñados de la mejor forma. Tenemos una en zona este, que vendría a ser en Marconi y Brown. Tenemos la nueva sucursal en zona norte, que era algo que nos pedía la gente y realmente estamos muy contentos con la evolución que viene teniendo. Próximamente vamos a tener algo en zona oeste, todavía no estamos definidos en cuál de los lugares, y la quinta sucursal es la libre de gluten en San Martín y Brown. Hoy, entre todos nuestros colaboradores, llegamos casi a los 40 personas, de forma directa o indirecta. Y bueno, la idea es cubrir toda la zona, primero de Cañada y después irnos para otras regiones. Tenemos entendido que cuentan con energía sustentable. Exacto. Hay un montón de cuestiones que por ahí no están publicitadas, por así decir, pero nuestra idea siempre es brindarnos al 100% en todo lo que hacemos. Empezamos la parte de sustentabilidad en la sucursal nueva del centro, con lo que sea energía solar, a través de una empresa que se llama Subsolar, de la ciudad de Funes, y estamos haciendo un proyecto a largo plazo. Hay presentados proyectos, eso ahí es todo a base de créditos, obviamente, para la planta de Casa Central. Y a su vez, aparte de eso, nosotros arrancamos con toda la estandarización. La estandarización nuestra arranca desde el agua. Tenemos plantas de osmosis en todas las sucursales, laburamos con toda agua tratada, para brindar siempre, estar un pasito más adelante. Sí, todo lo que nosotros tomamos como referencia fue tener primero, lo principal, una forma de trabajar, una conducta. A su vez, que trabajemos con equipo. Vos sabés que solos no podés hacer absolutamente nada. Tanto los que están alrededor nuestro, los 40 que dice Leandro, y nosotros permanentemente, Leado, yo, mi esposa Marta, estamos con ese compromiso. Perseverás en el tiempo porque sabés cuál es el objetivo en alguna medida. Te puede haber ido mal, te puede haber ido regular en algunas oportunidades, pero nunca desenfocarse. Vos te enfocás y seguís. Y eso es muy importante para perseverar y para llegar a buen puerto. Hoy estamos súper contentos a pesar de todo. Y más adelante vamos a estar mejor, seguro. Y no nosotros, sino tal vez que todos vamos a cambiar un poco. El que emprende, siempre yo le comento que no lo quiere hacer como en el país, hoy para mañana, no. Hacete un proyecto donde vos primero aprendés, haces más o menos 4, 5, 6 años. Nosotros llevamos 30 y pico en la última etapa. Y de la primera a la segunda llevamos 27. No son dos días. Que siga perseverando. Que tenga conducta. Que lo que haga, lo haga súper bien. Y que tenga la capacidad de ser el vendedor de un producto reconocido. Entonces ahí no va a aflojar. Hay mucha juventud que sabe perfectamente qué quiere y a veces se sienta frustrado. No. Nunca frustrado. Siempre tenés que levantarte. Porque es más fácil. Cuando vos tenés y lo iniciás con gana algo, seguro la mitad lo tenés hecho. Y eso es fundamental. Que yo le digo, sin paros chicos, no aflojen. Yo escuchaba el trasnoche cuando estábamos en la bolsa de comercio, que tenían 6 años, 8 años, 10 años. Bien. Aguantaron eso. Aguantaron bastante. Van a llegar a muchísimos años más. Pero que lo hagan siempre con honestidad, sacrificio, conducta, responsabilidad. Y después lo va a acompañar. No a la suerte. Le acompaña la formación de cada uno. Y lo va a acompañar también la capacidad de cada uno. Porque somos capaces. Nada más que tenemos que ponerlo en práctica. Bueno, sí. Realmente fue un lugar muy importante. Donde se les reconoció a todo el comercio del sur provincial. En la bolsa de comercio de Rosario creo que es un lugar emblemático para toda la provincia con respecto a la actividad comercial y al desarrollo. Como también estamos mencionándolo acá. Realmente nosotros como centro estamos orgullosos de Centenario de Alimentos. Ellos contaron todo lo que vienen haciendo y realmente es muy importante. Y también destacar el acompañamiento que ellos siempre han tenido con el Centro Económico. Miki, miembro de comisión directiva mucho tiempo. Leo participando activamente de la Cámara de Gastronómicos. Siempre participativo. Y bueno, creo que eso también ayuda. Porque la interrelación que se da entre pares muchas veces suma. Suma conocimiento. Suma compartir problemáticas. Cómo lo resolvieron. Y bueno, también en esto de las recomendaciones que vos planteabas recién. También invitar a todos los empresarios de Cañada de Gómez y de la región a sumarse al centro. Porque realmente también ayuda. O sea, no quedarse solo aislado. Sino que también es importante agruparse, asociarse para hacer algunas actividades. Pero bueno, volviendo al mérito. Realmente estamos muy orgullosos de ello. Hace años que venimos siguiéndolos. Y cada vez crecen y crecen y crecen. Y no tienen tope. Y entonces, bueno, quisimos darle un intermedio. Sabemos que vienen por más. Por la parte industrial. Que bueno, esta es una distinción al mérito comercial. Bueno, ellos tienen una integración tanto comercial como industrial. Y de servicios. Porque también tienen servicios gastronómicos. El tema de catering. O sea, realmente abarcan toda la gama. Desde la producción, la comercialización y el servicio. Así que bueno, estamos muy orgullosos de haber podido mostrar una empresa de estas características a toda la provincia.